Acá se viene con la pelota, Britos, descarga, Britos, el toca al medio, está, remata el arco, ¡Gol! La tira de San Carlos, toda de Britos, que le luchó hasta el final, que no se rindió, que empujó de todas maneras para encontrar el tanto del partido, y termina quedando dentro del área para que aparezca Jorge Andrés Ramírez, y que el guitarrista haga sonar la música de la tira de San Carlos, rápido en el marcador, y a los 20 minutos poner el primer tanto del partido, el ex buzón que se saca la bronca del último pasaje por Sudamérica, le dedica el gol mostrando el número de su camiseta, y Ramírez lo que sí muestra es también la hora, la hora de marcar en el partido para Atenas, que lo está ganando a los 20 minutos, Atenas 1, Sudamérica 0, suena la primera música en el campeonato de Ramírez, para que hoy sea todo grito, Carolina en el arranque del partido. Bien, cuando Atenas era más en cancha en estos últimos minutos, se atacaba constantemente la última línea de Sudamérica, una desatención por parte de Mauricio Lofreda, ataca de muy buena forma a Johan Díaz, que filtra para Matías Britos, combate en el área, choca, larga a descargar para Ramírez, que encuentra un remate potente al segundo palo de Facundo Silva, encuentra a abrir el marcador para Atenas, lo gana 1 a 0, 20 minutos. Sport 8.90 más, mucho más. Este encuentro. Acá la va teniendo Atenas de San Carlos, que desborda sobre el sector derecho, mete en el centro, balón que va para Britos, responde por arriba y cierra el usón, balón que va para Felipe Klein, controla Atenas, engancha el rayo de fondo, van a meter la pelota en el área, tocaron atrás, le prende a Ramos sobre el primer palo, controla el equipo con Ramírez, la pelota le queda a Wesley Costa, invade el área, Costa, para mí es penales, penal, 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 penal para Telo de San Carlos, hay falta dentro del área, bien cobrado por el árbitro Viñuelo, que acá sí nos equivoca, amonestado, perdón, pero penal para Atenas al minuto 33, oportunidad de oro para el Carolina de Procesa Riva. Nada que reprochar, el árbitro está bien ubicado, ataca la pelota de muy buena manera a Wesley Costa, que es interceptado por Perdomo, que se gana la amarilla, una falta en el área chica, que le da la oportunidad a Atenas en este momento de estirar el resultado, de ponerse en partido y de obligar a Sudamérica a atacarlo. Le va a pegar este penal Matías Britos, suba el volumen de la radio, que puede haber novedades por Sport 890, más estamos con el fútbol del campeonato de Asensio y Britos, sean encargados de darle la ilusión del equipo de Atenas de control, el segundo gol, Atenas de San Carlos, que intenta ser cada vez, otra vez más de San Carlos, después de todo lo que vivió en este último tiempo, después de un cambio al cual acusaron en el grupo anterior, que no se identificaba con estas tierras. Bueno, va un carolino para darle la alegría a los carolinos, va Matías Britos, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Atenas de San Carlos, Matías Britos, un carolino, para darle alegría a todos los carolinos que esperaban esto, que Atenas esté ganando el partido, que Atenas vuelva otra vez a apostar a grandes cosas, para que Atenas, de la mano de un hombre que conoce estas tierras de San Carlos, para un hombre que siente la camiseta, y para que otra vez Atenas vuelva a ser de un lugar de donde nunca debió salir, o mejor dicho, de que nunca debió perder esa identificación, esa historia, y ese color azulgrana que brilla ahora de la mano de los pies de Matías Britos, que encuentra el segundo tanto en el partido, de un carolino para todos los carolinos, de un carolino del corazón, Matías Britos y el gol Atenas de San Carlos 2, Sudamérica 0,35. Larga carrera, pases cortos, y en el último instante ve que Facundo Silva se tira a su palo derecho, abre su pie zurdo de borde interno, la cuelga al ángulo izquierdo, le da la victoria, es tirada 2 a 0 Atenas sobre Sudamérica, Matías Britos, el héroe de Atenas de San Carlos. Sport 890 más, mucho más. Sport 890 más.